Primero agradecerles porque realmente ha sido bastante fructífera la escucha respecto a sus intervenciones en este debate de control político que tiene que ver con presupuesto, pero que hemos hablado de otros temas subyacentes que me parece fenomenal que los toquemos. Decirle, representante Carvalho, que por supuesto compartimos la preocupación por la Universidad de Antioquia. Creo que estaría muy bien, así como aceptamos la propuesta del representante Julián López, pues también sentarnos a mirar el caso puntual de Antioquia, no solamente de la Universidad de Antioquia, sino de todas las universidades públicas e institutos técnicos y tecnológicos de la región. No obstante decir que los recursos de base presupuestal a la Universidad de Antioquia han crecido del 2022 al 2024 en un 35% y se ha hecho un esfuerzo grande para que de estos 15 mil millones se dirijan a la ampliación de cobertura. No obstante, pues aceptamos respetuosamente la solicitud que usted nos hace para que lo revisemos, no solamente con la comunidad universitaria, sino con los congresistas y con quien usted bien apruebe. Decir también que tiene razón el representante Triana en decir que estamos asumiendo una tarea de tamaño monumental. Yo le cambiaría un poquito el énfasis a su frase. No la estoy recibiendo yo solamente, la estamos recibiendo todas y todos y creo que encontramos en las comisiones estas tanto de Cámara como de Senado pues la voluntad de que este tamaño tan grande de la responsabilidad pues lo podamos compartir también con el Legislativo. Y aquí pues algunas aclaraciones porque me parece bien importante la diferencia que hace el representante sobre la reducción en el presupuesto de inversión, que la compartimos ambos, pero el aumento en el presupuesto de funcionamiento. Y habría que darle claridad a la Comisión y a quienes nos escuchan que ese aumento en el presupuesto de funcionamiento del sector OES a que el Sistema General de Participaciones se contabiliza dentro del presupuesto de funcionamiento. Y que aún cuando el presupuesto general de la Nación tiene un recorte significativo el presupuesto del Sistema General de Participación aumenta un 17,28%. Creo que es el presupuesto que más aumenta de una vigencia a otra y esto tiene que ver con la fórmula con la cual se calculan los giros al Sistema General de Participación que están atados a un cálculo frente al crecimiento de la economía de los últimos cuatro años. El rebote que hubo después de pandemia ha llevado a que el Sistema General de Participación tenga ese aumento tan monumental que pasa de 39,6 a 46,5 y por ende tiene un espejo en el crecimiento tan abultado que usted ve en el presupuesto de funcionamiento del sector educación. Pero además compartimos con usted que la reducción en presupuesto de inversión a 5,7 billones de pesos nos preocupa. Pero ojo, aquí también debo poner una alerta y es que ese presupuesto de inversión podría verse aún más reducido si no se aprueba la ley de financiamiento que contiene la ley de presupuesto general de la Nación. Es decir, ahí sí no tendríamos presupuesto de inversión para el sector. Creo que tienen toda la razón en que hay que ponerle la lupa a los proyectos de infraestructura que se desarrollan a través del FIE y en eso también estamos prestos a que podamos hacer la debida comisión y que juntos y juntas podamos ponerle la lupa a estos proyectos. Decía usted que quería ver un bien en los proyectos que se ven afectados por la reducción en el presupuesto de inversión, pues allí están. Digamos, como lo veíamos en las gráficas, son básicamente los proyectos de infraestructura, tanto en superior como en educación preescolar básica y media. Senador Ciro Rodríguez, creo que es muy pertinente la pregunta que usted hace respecto a explicar qué es la universalidad en la gratuidad de la matrícula. Esto da cumplimiento a la ley 230 de 2023, la cual dice que el gobierno debe garantizar la gratuidad del costo de la matrícula a los estudiantes de las IES públicas que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad, priorizando, por supuesto, estratos 1, 2 y 3. Decirle que en este momento tenemos una cobertura en esos estudiantes de gratuidad del costo de la matrícula del 96%, pero que de aprobarse la proposición que ustedes están firmando, entonces podríamos llegar a la universalidad, que sería 900 mil estudiantes en estas condiciones, en todas las IES públicas del país, con el costo total de su matrícula totalmente garantizado. Y por supuesto, tenemos con usted, compartimos la preocupación sobre la baja cobertura en la inicial, que me conecta un poco con la preocupación que hacía el presidente Hernando frente a los jóvenes que hacen tránsito inmediato de la media a la superior. Las cifras realmente son muy preocupantes. Tenemos que solo el 4% de los estudiantes de colegios públicos logran hacer un tránsito inmediato a las instituciones de educación superior públicas. Pero fíjese esto, que habla un poco de las brechas que también lo mencionaban acá. En Bogotá, esa tasa es del 52%. Entonces, como en el Pacífico vemos las tasas alrededor del 3% y en Bogotá son cercanas al 52%. Y algo que la representante Herrera manifestaba preocupación. En Bogotá, de 80 mil estudiantes que se gradúan de la media, 40 mil pasan a la superior, pero 20 mil se gradúan. Estoy hablando de Bogotá, que tiene condiciones favorables al resto del país. Pues las condiciones en otras latitudes del país son extremadamente preocupantes. Apoyamos, representante Pedro, hacer de la UTCHE la primera universidad interétnica del país. Y queremos, y vengo de Quibdó y de Ismina, de donde tenemos una gran preocupación, no solamente por la sede de Ismina, que lleva más de 12 años en proyección y que no se ha podido abrir por diversas circunstancias, sino además por la interinidad de la rectora y por los giros que se han venido haciendo desde el Gobierno Nacional Central para garantizar cobertura. Representante García, también creo, al igual que mi antecesor, que se debe buscar una modificación al Sistema General de Participaciones para el efectivo cierre de brechas. Lo que yo creo es que aquí nosotros tenemos que darle a los entes territoriales, además de aumentar como se pretende llegar al 46,5% de los ingresos corrientes de la Nación, capacidades técnicas para la debida ejecución de estos recursos. Y además, desconcentración de funciones. Porque es que ustedes me lo dicen acá y a todas partes donde voy me muestran las fotos de las escuelas y en la ruralidad, que se acentúa muchísimo más la brecha, en situaciones tremendamente precarias. Y creo que quienes tienen la capacidad de ejecutar porque conocen la realidad de los territorios, son los gobiernos locales y una desconcentración tanto de los recursos, como también de las obligaciones, podría ayudarnos a hacer del SGP, que ha tenido este crecimiento tan grande, pues mucho más eficiente en la ejecución. Representante García, estamos avanzando en lograr una estrategia colegio-universidad. El departamento de Caldas ha sido pionero en esto y creo que han sido muy buenos resultados en términos de lograr tránsito inmediato y mitigar la deserción. Creo que los proyectos de infraestructura que tenemos ya en ciernes, en nuestro plan de choque, tanto en la educación superior como en la primera infancia, tienen que lograr conectar rectores de las instituciones de educación superior. Esta propuesta que nos hacen para el Valle del Cauca, creo que podríamos extrapolarla para otras regiones estratégicas en ese sentido. Lograr vincular rectores de educación superior con rectores de media nos puede llevar a una muy buena temas de cobertura y de tránsito inmediato. Se me quedan algunas cosas y me da pena con ustedes, puede ser abusivo con el tiempo, pero tanto esta propuesta que se hace para el Valle del Cauca, creo que para el sur del país, para Nariño, para atender la situación del Tumaco, podríamos seguir replicando este tipo de esfuerzos interinstitucionales. Y por supuesto, representante Herrera, compartimos las cifras que usted menciona respecto al abuso sexual infantil. Y esto nos pone también en la tarea de, junto a la directora del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, tener una ruta de trabajo en la que concurran recursos. Pues ya sabemos cuál es la actualidad presupuesta nuestra, pero si juntamos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, las secretarías de Educación, el Ministerio de Educación Nacional y por supuesto la voluntad política, creo que podemos hacer algo importante para garantizar los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes. Esto pues estaría por decir por parte del Ministerio de Educación Nacional, les agradezco muchísimo su atención.